De la mano de la Sociedad Rural de Jesús María, en este programa aprenderemos a seleccionar un buen lugar para crear nuestra huerta familiar. Vemos el informe. Buenos días a todos, yo soy Agustina Conciani, alumna de cuarto año de la Escuela de la Familia Agrícola y en el siguiente video les brindaré algunos puntos a tener en cuenta para la ubicación correcta de su huerta. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el lugar, teniendo en cuenta la exposición de los rayos solares, un factor importante para esta época del año, para que las plantas de nuestra huerta reciban suficiente luz solar y una temperatura adecuada para su crecimiento. Bien, otro factor importante que hay que tener es escoger un lugar en el cual no incidan los fuertes vientos. Para seleccionar el lugar diseñaremos los canteros, ya sea en el suelo, en cajones, en jardines colgantes o en cualquier otro tipo de recipiente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tienen que tener 50 centímetros de ancho y alrededor de 20 y 30 centímetros de alto para el desarrollo correcto radicular de la planta. Luego diseñaremos caminos o senderos, teniendo en cuenta el lugar disponible y asegurándonos de tener un espacio suficiente para trabajar lo más cómodo posible. Y por último, tendremos que contar con una fuente de agua cercana y un sistema de riego adecuado, ya sea con rociadores, mangueras, goteo o inundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!